Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal Y me encuentro con mi hermano, Ariel 2017 Y vamos a grabar un video de Sonicraft en Notepad FSA Música Oh my god Música 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 No hay nada Oh no 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 Me gusta esta pequeña Bien Bien No sé que puedes A ver Vamos a ver Oh my god Oh my god Me voy a caer en el underpin Ok Ay no me dieron No sé quién Oh bien No ahora llegó el underpin A ver a ver a ver Vamos bien Ay No vale Vamos a ver No Ay No 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 ¡Vamos queНуid! No Uy, compañero, que se cae No, casi Casi, 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 casi Vamos viendo Vamos viendo A ver, a ver ¿Eso es en serio? Estoy durando menos en flip What the heck ¿Es en serio? Snowy ¿Es que puedes hacerte BIF votando por el mapa? ¿Votando por el servidor? Si votas por el servidor ¿Votas por el servidor? Y bueno, mejor servir ¿Diario que...? ¿Ah? ¿Y te votaron? No, yo voté por el servidor ¿Puedo votar diario? Así apoyas, así apoyas al servidor ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el Galaxi? Un cracker que siempre anda buen... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Waaaaay Pero tu deja de campear Por campe te matare Ah no manches Aaaaay que malo Uhhh Casi ¿Qué podría hacer aquí? Bien No, un parco auto aquí Qué pobre tipo Un tipo Presionó la placa de salto Y salió volando, pobrecito Qué pena ¿Qué? Es en serio Es en serio A ver, vamos viendo Por eso, cállate Ok, muere, muere Me robó la kill ¿Es en serio? ¿Por qué te robó la kill? Oh, qué pro soy ¿Por qué? okey okey vamos a ver como jajaja y justo te salvaste a la hora que te voto yo eso no estaba nada estaba un par de bloques oh my god si es el que me esta dando por detra hay que cambiarse de cuestiones le doy envidia adios jajaja ahora las varitas haran mas daño okey okey no te preocupes oh my god tienes que pegar con la mano xd vas a pegar con la mano? hay que pegaron aleluya si si haces una serie de elementos okey 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 nada solo ves vas a atraverse aca oh my go jajaja jajajaja jajajajajajaj jajajajajajaj me tire pa tirar una enderpe y el enderpe me tiró Yaaay que bonito Ay se esta pino una cola What? Oh my god Nooo He salvado al Dr.Praise De verdad Andate weeeeeey Eso es bowling ¿Que vienes? Si Pobre tipa ¿Una tipa con capa? Bien A ver vamos buscando a ver Relajamos un poquito las manos El hack Eh no no creo No Creo que era No No sé que pasa con la otra No No Ok 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 Qué ¿Viez lo h Mana a la otra más? Es ir Es de près Yo yo YA Looté si si tiro el enderpearl muy ah que es eso que es eso que es eso jajajaja ya ven ah ah que es el jaker me iba a matar el jaker que es eso que es eso ese es el que parece que es que si no tengo una prueba concreta no puedo hacerlo y como se que tiene fly si no lo he visto osea tu lo estas jajajaja hasta momento de de fly pero no se si en realidad sera esto o que cosa no se o si A ver, vamos a salvarnos hasta el momento de un ratito A ver, entonces me quería desatilar Creo que pueda ser Pero Foku no se considera como hack ¿Quién es Fly? Repórtalo, voy a agarrar report Eso es para VIP No, no es para VIP Ario, recuerda que esta cuestión no es Cubicraft Cubicraft es el que hace la cuestión de los VIP Ojalá que te odio, que te muera Repórtalo, repórtalo, repórtalo Yo no sé Quién es Repórtalo? Ah, sí, soy buena gente Eh, Ari, tú sabes que ser buena gente sería mejor ayudar al servidor A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, sube, 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 sube Bien, 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 bien Ok A ver que se me calentó la mano No se me... Oh my god Ya a ver Relajando un poquito las manos ¿Lol? ¿Es en serio? Mira en los fakes ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Estupido Ah, el H.O.K.E3 Ese es F.L.I. Ya puede ser que estoy hablando Tenemos tiempo a matar Ya no, ya lo maté y agarra ese ¡Ay no! Espérate Barra Report H.O.K.E3 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 Lo bañaron ¿Lo bañaron? Ah, verdad, sí Sí Hey que... No sé Oh my god ¿Quién está dando por detrás ¿Quién está dando por detrás? A ver... Eres especial, ¿sabías? Ah, pero que este ¿Es en serio? ¿Quién es C que me tiró? Ese es Galaxy Blue ¿Qué es Galaxy Blue? Ese que está hackeando la otra vez y lo bañaron por... Por hack Por cheat ¿Fantaje legal? Oye... N... ¿Cuánto tiene bloques invisibles? ¿Cómo bloques invisibles? Me voy con bloques invisibles No, nadie sobrevive ante mí Ah, se cayó, pobrecito Oh my god No dio la otra, ¿cierto? No dio la... No sé si me habrá... Tengo que irás a ver Ya sé que se... Tengo que irás a ver No, pero se cayó Joder ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No está la otra! jaja 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 nooo ah te vas a hacer tu recha noy no hay gente aaah tu sienes la nespechocca con los estupidos bloques ok joder es enserio tengo la mala suerte de caerme ahi ya Adiós No te estoy atacando a ti Te encontré a ti Si te encuentro a ti obviamente te tienen que atacar Oh my god Si pero no te cobró la kill Te la sé yo Hay un hacker otro más Hay otro más Uno que tiene la skin de cubo Ah ese Quédate quietito A Brox What the hell What the hell Adiós No me van a matar el hacker Ahora las varitas harán mucho más daño Oh genial No Estúpido hacker muérete en el infierno Androx 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 Fue llamado al staff Eh ¿Por qué me quedan cuatro coras? Oh verdad Verdad Que las varitas hacen más daño No sé cuánto dura esta La consola ya lo bañó porque lo vi desaparecer O lo otro debe ser que No importa Lo tengo grabado ¿Se puede reportar en la página de Sonic Club? Está reportado en silla Oh my god ¿Es en serio? No le baja la vida al crazy man Yo no tengo regeneración Ah ¿Estás seguro? Me mató Handbot Ay me murié Nooo Ah me legué Si, si se cayó Pero se legué el servidor Ahí está Tiene Killable también ¿Quién? Si vos sí Estuvo volando por la espalda Hay otro parque ¿Quién? 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 Un organ skin de Alex ¿Tec? Si Si Se está volviendo loco con su cabeza ¿Quién? 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 Que me lo agarró si No ¿Quién? ¿Quién? Bueno, ¿Quién? Mejor ¿Quién? No 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 cañaro ok si quiero lo dicho yo estoy a punto de matarme ahí me hago 8x ok vamos a que recuértalo ok jugador handrocks 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 grabados y con pruebas de hacks ya esta dan ya yo creo que creo yo que vamos a hacer lo ultimo creo que va a ser este el ultimo mapa y yo creo que estaríamos listos con este video ya asi que vamos a ver osea este mapa va a ser el ultimo va a ser el ultimo pero a ver a ver a ver nosotros tenemos que terminar antes de las 10x nos quedan menos de 5 minutos y quedan 4 minutos tengo el reloj aqui yo tambien lo tengo me sale que son las 9.56p en Chile asi que que podriamos osea terminamos con esto y yo creo que estamos listos ah es que se esta laggeando asi que yo creo que vamos a tener que hacerlo ah a ver ah es en serio ah detecto esa parte de ahi detecto esa parte estoy haciendo passbridge como que si hubiera anunciado ayer jaja a ver vamos viendo a él no 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 yo casi jodeeeer joder para tus niños ari ahhh, le dio este soporte ah, andate a ver, vamos viendo ahora este me está tratando ya oh, me caí no se cayó el otro el otro se cayó ah, si ese es bueno ok, ok ok, ok, ok ok, adiós después le hacemos a C me ha matado a uno pobrecito esta persona es Lager hola cuando como un promove un promove cuando como manco ah, no hola esta se vieron me ha matado a uno me ha matado a uno no, 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 no no, 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 no no nada nada ok, ok, ok es en serio ari justo te caes y te doy a ti no, no, no mira, 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 mira bien uno déjeme se me ha matado a uno se me ha matado a uno es en serio te doy otra vez a ti lo hago con mi residencia se me ha matado a uno se me ha matado a uno se me ha matado a uno no 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 es en serio no 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 vamos a hacer así ya no 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 es que no me caí justo en el medio te caíste? si, yo justo en el medio pero lo bueno es que no te cobraron la ya, yo estoy esperándote aquí del centro para que podamos terminar el video es una mierda donde perro vacas estas? ahi te veo ahi te veo ahi donde estas? estas ahi estas ahi no, estas cari wey pasamos no no o ahi ehhh la arma ya estoy tenida por mi en trazo no ya subí y me voy a caer Oh my god Eventos que no sabes que Oh my god Como te creo Cheo Ahí estás, ya está listo Catito Bunga Bunga Oh 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 Ya te espero aquí arriba Arriba? Yo subí Ya eh Vamos a ponernos hasta acá No se caí Se caí No te voy a sacar Y bueno esto ha sido todo Así que No se si les habrá gustado o no Pero a nosotros por lo menos nos llevo Bastante tiempo, no te caigas No voy a imitar eso No te caigas Así que Si les gustó denme un like Y si no Les gustó el contenido y quieren seguir viendo este Quieren seguir viéndolo Por favor Suscríbanse Y compartan el video Una vez dicho esto Yo me despido Adiós Que les vaya bien